Hola muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva parte, recordareis que en la anterior parte me llamo Florian o... ¿Cómo se llama? Con la B, ni me acuerdo... Florian, me dijo que quería un regalo para mi y si tuve un accidente se corto la llamada... Pues el regalo es este, me volví a llamar... Berni, Berni, Berni... Vale, Berni... Y aquí está, en cualquier caso... Como esto de un alcalde, creo que el alcalde, o no sé, bueno... Y se espera que no lo haya pagado a las arcas públicas... En cualquier caso, es que... Estos vehículos los acabas perdiendo... Pero aquí, quien quiera esto... Mira, aquí lo tiene... Infernus, gratis... Y hay que llevárselo a su garaje... A su garaje... Al garaje propio de Infernus... Y bueno, aunque en la anterior parte dije que haríamos PB... Me llamo Francis Marrady... Y me da misiones, Francis Marrady... Y tengo que vivir perdón porque... Estoy como catarrado con muchos mocos... Por lo tanto, uff... Y me cuesta incluso... Hablar normalmente... A ver... Blood Brothers, hermanos de sangre... Uy, malo... Ese es malo... Querrá algo malo respecto a sus hermanos... Y creo que hay que elegir... ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que estuviste hanging around con mi hermano? ¿Por qué no me dijiste que estuviste con mi hermano? Yo supongo que si te preocupes, te descubieras... Bueno, te descubieras... ¡Ay, te descubieras! Dios... ¿Sabes que Derek no está bien? ¿No? No... No... Él está enfermo... Él siempre fue... Él siempre fue... Él siempre fue... Fue involucrado en la lucha de alguien... Fue una mierda de él... Fue traje a la gente... Fue traje a la gente... Fue en la escena... Él es un idioma... Y un cero... No es mi negocio... Todo lo que se quedó... Él fue traje... Él solo se quedó aquí... En primer lugar... Porque él fue... Fue traje... De la mafia... Él es un maldito... Ok... Lo entiendo... Entonces... Ahora... Él va a ruinar mi vida... Pero... No era suficiente para tener... Un montón de coches... Para hermanos... Ahora tengo él... Haciendo hablar con un jornalista... De su familia... De su familia... De su familia... De su familia... Yo estoy tratando de ser... El comisionero de la policía... Sería un raro... Un polvo... Y el famoso... Un traidor de la policía... Para un hermano... ¿Sabes? Los coches... Yo puedo lidiar... A esas... Puedo... Pero no esta... No esta... Tienes el gran problema... ¿Yo? No... No... ¡Nos... Mi amigo... ¡Nos! 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 Stopes? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm going to meet him in the courtyard park off Bismarck and Lansing. Deal with him. Make him a tragedy. Not a disaster. Do it, or I will put you away. No, no me empujes. Dos mensajes, si, ya sea Derrick el que cree que, si, seguro es Derrick. No está respondiendo el teléfono, creo que Frankie va a matarme, voy a ir dentro de... Usted te quede conmigo. Creo que Frankie va a matarme, exacto, la de Derrick. Tienes que cargártelo, ya tengo que elegir. Este otro será una tontería. ¡No, no, no! ¿Pero por qué llama? Ah, vale. Si, si, ya se ha terminado, ponlo listo para la espalda. No olvides que aún tengo la espalda en ti. Sé que esto no es bueno, pero ninguno de nosotros tiene una opción. Parece que no tengo una opción. Un hermano MacGreary va a me matar a otro. Eso es lo que me gusta escuchar. Quiero que lleve el elevador de la espalda en uno de los edificios de la espalda. Seguí en posición y ponle a Derrick fuera de su misericordia. Debería estar listo para actuar. No te pierdas, Nico. Puedes golpear a mí. Voy a golpear a mí. No te preocupes. Claro, él lo ha dicho de forma neutral. Dice que uno de los hermanos más rey me ha usado para matar a otro. Claro, y el policía ha entendido lo que ha querido. ¿Qué mensaje no he leído? Este... No sé. Por ahí habrá... Este... El que me dio el trabajo de un amigo de Brucey. A recoger coches. Vea, es el secundario. De momento paso de eso. Dale. Ahora, pues eso. Eh, es el secundario. Los dos hermanos me han pedido y si llamo a Derrick, ¿puedo llamar a Derrick? No me lo cogerá. No, no me deja. Vale, se ha ido a un banco. Hay que subirse aquí, si no recuerdo mal. Exacto. Y un rifle de francotirador. Exacto, este de aquí. Y aquí puedo elegir a cual de los dos matar. Si queréis lo he soltado. Ahora. Algo al mato, eh. Algo al mato. Claro. Matar a Derrick o matar a Frank. Pip, 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 paf. Ahí está. Ala. ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? Porque es el más egoísta, el que quiere matar a su hermano por sus intereses. Y el otro también tiene su egoísmo. Pero no es tan mal la persona, diría yo. Y siendo policía es que además es corrupto. A ver, ahora supongo que hablará con Derrick por teléfono cuando termine la misión. Que será alejándome de aquí. Una de esto de policía ahí enfrente. Vale, adiós. Hablará con Derrick no sé. Ahora. Ahora. Ya más, ya más, ¿no? Sería lo lógico. Exacto. No sé la mitad. Dwayne, que iba a empezar esta misión. No, hombre. Debería ser alguien más. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, debería haber sido. Estaba en el baño y escuché el teléfono llamando. Así que pensaba que te hubieras llamar algo. Mi malo. ¿Qué amigo ha hecho? 37 y 8. Vale. Phil Bell. Ha, ha, ha. ¿Qué es eso? ¿Cómo está Marlene? Ah, mira el Rey. Un chino. Ok. Sí, tengo que ir. Eh, chau. Hey, Rey. Entonces, uh, ¿quién es el padre? Phil, ¿te recuerdas a Nico? Es un buen amigo mío. ¿Puedes hablar? Claro que podemos hablar. Así que no podemos hablar mucho. Hay momentos interesantes. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Has escuchado de nuestro amigo? El hombre con la cosa? Sí. ¿Sabes Harry? El... 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 Sí. Así se entiende, ¿eh? Escucha. Necesito hablar con ti solo. Sí, Phil. Esa es la cosa. Sé lo que vas a preguntar y no puedo. ¿Qué significa que no puedo? No puedo. No puedo hacerlo, Phil. Tengo muchos intereses ahora mismo. El negocio se ha perdido. Y no quiero ninguna distracción. Bueno, como puedes ver, tengo mis propios aquí. Mira. Nico es bueno. Él va a hacer lo que necesitas. Y dices que es un amigo de tuyo. Claro. Bien conocerte. Sí. Ven aquí. ¿Sí? Tiene micrófonos por lo visto. Los Triads tienen este gran trozo de blanco que están desesperados para salir de. Están hablando de todo el mundo. Quieren descargarlo a cualquier precio. Ellos piensan que se descarga de algo. Adiós lo que es. Toma de ellos. Se descarga de ellos. Se descarga en un truco que va a Franklin Street y West Dite. No me he enterado de lo que le ha dicho. No se queda estriada. Estaba yo en otro mundo cuando estabas hablando. Si hay que tener micrófonos pero es que resulta sospecho. O por todos lados. Sí, sí, sí. Nicky, Nicky. Nicky tú. ¿No ha dejado este coche de regalo o el del tipo S? Uy. Un poquito lejos. Pim Pong. Uy. Abre si me abre. Pensaba que no. Uy como no me habrá. Tendría que dar un rodeo muy grande. Porque creo que no se puede romper. Pues no me he enterado de algo de las triadas y no me acuerdo ni que había que hacer. La verdad porque he dicho. No estaba muy atento. Ahora, ahora nos dirán. Ascrito. Vale. Así quedeten un tren con chéreo. Que de phiada repetitado de la izquierda. Andyy. Gabriela Training. De los 20 metrosphere. Ganar al queartá. Ahora nos dirán un parque. Smoke... Cuando nos digas. No mi nombre, no te ayudas. Ya ni yardas ni narices You have arrived Venga Saca el arma Y eso es Sé que hay una reunión aquí Un camión y todo No sé si tengo que destruirlo o robarlo Uff, cuánto Cuánto tipo A ver, las instrucciones Robarlo, vale Voy a tener que empezar, ¿no? Le di la cabeza Hay que limpiar un poquito esto Llevan armas más potentes Voy a usar lo mismo Hay que limpiar esto un poquito Porque sales y te acribillan Vale Vale No menos Escópetas por aquí Y estos dos Qué valientes, ¿no? Creo que está muerto Allí hay uno que no le puede acertar Ni yo a él Aquí No hay nadie ahí vivo Sí hay uno ahí vivo Vale El que he dicho yo ¿Está muerto o no? Y acerte Sin ver Otro menor Eh, ya Otro menor ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamón! Que me agarre a la parte de atrás Ha dicho ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ya está Adiós ¡No! Voy a intentar atajar Pero no No voy a llegar No tengo suficiente resistencia Para llegar Y encima se va por allí ¡No! ¡No! No hay vehículos ¡Qué lento va, eh! Ataja, ataja, ataja Aquí, ataja, ataja Ahí está La animación Hay que subirse Espacio Vale, ya está ¡Uff! Ahí, aguante, ahí, aguante ¿Y cómo voy a subir arriba? Ha empezado a acelerar A esta velocidad yo no la podría alcanzar Sí, hombre Ah, sí Es la mejor manera Para no caerse Y así Hay que volver a darle a Esto Vale A la S se sujeta A tomar una curva Vale Avanza, avanza Eh Ahí estamos Claro, claro, claro Pum Adiós Ahí se queda En el jardín ese Titi, titi, titi ¡Eh! No llame a la policía ¿Qué estáis llamando a la policía? Se la guarra Me está esperando aquí Ah, vale, sí La mafia italiana La mafia italiana Y al mansión Eh Adiós Esto también me recuerda un poco a GTA 3 Es que, bueno, GTA 3 Como está inspirada en la misma ciudad también Muchas cosas son muy parecidas Ahí está Ahí está Se va a bajar los FPS Sí, sí Las tapaderas Ya me parece que tenía micro Es el tipo este Ah Y ahora me ha aparecido Otra No, ha cambiado el logo No, 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 no Voy a cambiar el logo Ah, no, no, no Esta es la del teléfono Estas son las del teléfono Eh PB No me llamará Me llamará O no Voy a hablar con él Pero No lo sé Exacto Pues lo llamo a él Claro, claro Ya ha aparecido Ya ha aparecido Las misiones del teléfono Uy, la paloma No es para ahora Pues esta parte yo creo que ya tiene suficiente Es que nos vemos en la próxima Jimmy Pegorino Me queda el trabajo Ahí está Bueno, hasta la próxima